Hoy quiero decirte que mi corazón está latiendo más fuerte por tu amor ¡Cien por ciento! ¡Saray! ¡Con fuerza! ¡Voy a seguir reparteando por tu amor! ¡Lo tú quieres! ¡Lo tú quieres! ¡O para ti, mi amor! ¡Eso! ¡Zá para ti, no! ¡Zá para ti, no! Hoy mi corazón latiendo más fuerte, mi amor Al verte bailar, hermosa el ritmo del Saray ¡Qué dulce te ves al mismo tiempo tan sensual! ¡Loquito me tienes y hoy me muero por tu amor! ¡Qué dulce te ves al mismo tiempo tan sensual! ¡Loquito me tienes y hoy me muero por tu amor! ¡Zá para ti, no! ¡Vamos a bailar! ¡Mueve que mueve tus poñeritas! Y es así como se debe bailar, un cien por ciento salar ¡Zá para ti, no! ¡Vamos a bailar! ¡Mueve que mueve tus poñeritas! Y es así como se debe bailar, un cien por ciento salar ¡Mueve que mueve tus poñeritas! ¡Mueve que mueve tu amor! ¡Mueve que mueve tu amor! de bailar, cuando te en fin me enamoré de tu forma de bailar, con mis rojitos y tu mollera robaste mi corazón, con mis rojitos y tu mollera robaste mi corazón, linda y con linda mi inspiración para bailar en saldar, linda y con linda mi inspiración para bailar en saldar, zapateadito y mi sombrero yo te voy a conquistar, zapateadito y mi sombrero yo te voy a conquistar Corazoncito no sufras más, ese dolor nos matará, ella se fue por otro amor y nunca nunca ya volverá Corazoncito no sufras más, ese dolor nos matará, ella se fue por otro amor y nunca nunca ya volverá Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar, corazón mío sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar, corazón mío sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Andas diciendo que te marcharás, quieres volar otros cielos al aire, no te preocupes ya te puedes ir Pero recuerda tu infame a Salay Tanto dolor que me causa tu amor, tanto cariño desprecias Salay, jamás te olvides de mi cariño No te equivoques de rumbo Salay Si hoy te vas con Londrina fugaz, en mi vida también morirás, los que mueren no vuelven jamás Y aunque llores jamás, y aunque llores jamás volverás PINIMIX, VLA INDUROR GAYANOR RINIMIX, VLA INDUROR Dime, dime corazón ¿Por qué te alejas de mí? Dime, dime corazón ¿Por qué te alejas de mí? Andas diciendo que fui Otra cosa para ti Andas diciendo que fui Otra cosa para ti ¿Dueles a ver? Que te burlaste de mí ¿Dueles a ver? Que te burlaste de mí Sí, 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 es así Tú te burlabas solo de mí Sí, 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 es así Tú te burlabas solo de mí ¡Otra vez! Vuelve Con más sabor Seguido ¡Otra vez! 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 Hoy tenemos que hablar Para sincerarnos Lo de nuestro amor ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Otra vez! 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 Gracias.